Dios mío, te pido la fuerza y tu mano que me ampare Que no puedan amarrarme Mis alas quieren cortarme Hermana Pasado de los dos Voy a seguir adelante, aunque me traicione Aunque a mí es paldable Pa' que mis sueños se acaben Voy a seguir adelante, así sea contra el viento Nací con este talento Por si tú quieres apagarme Voy a seguir adelante, aunque no respetes Tu camino que me hizo grande Por eso el mundo me quiere Pa' que te respete, respeta, pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Podrán cortar mis alas, pero nunca atraparán mi alma Pa' que te respete, respeta, pa' que crezca, construye Ten cuidado, que la envidia destruye Barrera de envidia bloquea mi sala Pero nada para el vuelo de mi alma Pa' po' ya El más chiquito de doña Ramona Hermana Voy a seguir adelante, aunque mi vieja se bañe Llevo el talento en la sangre Que hace que el mundo me ame Me han tratado de humillar Pa' que abandone lo que amo Vela, velona y trabajo Y no me han podido llegar Pa' que te respete, respeta, pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Del hijo del hijo, el padre del padre Si tú no respetas, puede ser que sea muy tarde Pa' que te respete, respeta, pa' que crezca, construye Ten cuidado, que la envidia destruye Podrán cortar mis alas Pero nunca atraparán mi alma Pa' que te respete, respeta, pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Gracias al que confió en mí Aunque no tenía nada, siempre tú ahí El bala Maldito suey Villigo Marrafe Pasa de loco Doña Ramona Un río donde siente el merengue sin mí Pa' que te respete, respeta, pa' que crezca, construye Ten cuidado, que el ego te destruye Del hijo del hijo, el padre del padre Si tú no respetas, puede ser que sea muy tarde Pa' que te respete, respeta, pa' que crezca, construye Ten cuidado, que la envidia destruye Podrán cortar mis alas Pero nunca atraparán, pero nunca atraparán mi alma Pienso Maldito suey